Lo decía Iván Poduje, terminemos con lo de Venezuela, vamos a los problemas, a las urgencias en Chile. Casi 400.000 hogares sin luz. Fíjate que yo estuve 4 días, muchachos, 4 días sin luz, 4 días, para hablar sobre la crisis eléctrica, lo que está pasando. ¿Quién le pone el cascabel al gato en esto? Está mi amigo, el que más sabe de electricidad en Chile, ingeniero eléctrico. Javier Piedra, ¿cómo estás? Javier, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Me lo llevo el tiro para acá, Javier, venga para acá, porque todos van a querer preguntar. La gente está indignadísima, mal, porque nos metieron un tarifazo la semana pasada, ¿cierto? Te lo más siento, Javier, nos metieron un tarifazo la semana pasada, el mes pasado, de un 7% donde lo preguntaron a nadie. Entonces la pregunta que uno se hace, Javier, es, porque acá uno dice que el de allá, que el de acá, que la que transporta, la que genera, que aquí, que la cacha la spa. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién compensa a la gente y cómo? Lo que nos dice la ley, ¿cierto? Es que cuando se pasa una cierta cantidad de horas por comuna, dependiendo de la comuna, ¿cierto? Las distribuidoras tienen que compensar a los usuarios, ¿ya? Esto depende de la densidad de clientes por comuna. Puede ir entre 9 horas a 18 horas. En Santiago, la Gran Media, son 9 horas. ¿Ya? Entonces cuando esto pasa, son las distribuidoras quienes tienen que compensar a los usuarios por los cortes de electricidad que fueron, bueno, el corte de su electricidad. Yo creo que a mí en la vida me han compensado, todas las veces que me han cortado, te juro. Y si lo han hecho, no sé cómo. Oye, mira, mira, la... No es culpa de la distribuidora, perdona que me... No, 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 yo no digo que no sea culpa. Oye, mira, muy cortito. Hay mucha gente atacando a Enel hoy día, ¿cierto? Es muy bueno. Las municipalidades hoy día están organizándose para entablar demandas colectivas. Claro. Pero hay otras personas que han planteado, yo lo digo, con mucha inteligencia, han dicho, ojo, el arbolado es el que ha generado el problema. Y el arbolado es responsabilidad del municipio. Por lo tanto, por eso, por eso pregunto, por lo tanto, ¿cómo vamos a multar a quien tiene que llevar la electricidad si la carretera para llevar la electricidad la rompió otra persona que no es...? Y quiero ser... Aprovechemos el invitado, muchachos, por favor. Háganle preguntas, ¿no? A ver, a ver, háganle preguntas, no me desarrollen sus tesis, háganle preguntas, por favor. Ya, pero es que, ¿le puedo explicar cómo se lo cuento? Sí, por favor. Los quienes tienen que encargarse de mantener, o sea, de operar, mantener y administrar las redes de distribución son las distribuidoras, ¿cierto? Para que se operen, ¿cierto? Tienen que ser mantenidas, ¿ya? Las distribuidoras hacen planes de mantención junto a los municipios, esto se hace generalmente a principios de año, se hace una planificación. Perfecto, entonces, son las distribuidoras que junto a los municipios, de manera organizada, tienen que llegar a cabo la mantención, pero la tienen que llegar a cabo la distribuidora. Ahora, ¿dónde sí se puede producir un problema...? Del arbolado. ¿Del arbolado? Sí, por supuesto, obvio. La rama, ahora. Bueno, obvio, todas las ramas que pueden estar, que en el fondo pueden afectar la red de distribución, es la distribuidora quien tiene que estar a cargo de ver eso, ¿cierto? Me tengo que yo, como distribuidor, encargarme que la electricidad vaya y saquen del árbol. Donde se produce, donde se produce... ¿Qué ramas pueda molestar a que se vaya a caer un árbol entero corta de electricidad? Ya, pero para allá, 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 para allá. Se hace una planificación, ¿ya? Y esto se empieza a hacer generalmente como en marzo, abril, antes de que parte el otoño, porque hay parte el otoño. Depende del municipio. ¿Dónde? Claro, depende del municipio, pero... El mío no hace nada. Ya, pero el cuento... ¿No hay un psicólogo acá? Donde tú tienes un punto, ¿cierto? Es que, ¿qué pasa con el arbolado que está en una casa privada? El arbolado que está en una casa privada, por ejemplo, que está en el corte... Tinto, timbre, señores, hay un problema. Ya, pero eso sí que no se puede hacer. Eso sí que ahí viene, sí, una responsabilidad que no cae en la distribuidora, porque no está en el espacio público, que es de su competencia. Ya, ok, ya, estamos de acuerdo, pero un poquito, espera, estamos de acuerdo, el arbolado, listo, se ponen de acuerdo, hay un plan, municipio, gobernador, etc. Yo llevo cuatro días sin luz, y hay gente que está sin luz hace mucho rato y que ha perdido todo, yo, menos mal, esa fe, no sé. ¿Quién los compensa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los contratos? ¿Hay multa o no pasa nada? ¿O me van a subir la luz? O sea, aparte de que me la cortan, me van a subir la luz. A ver, te la van a subir por generación, ¿cierto? Que es el 50% de la alza que es de aquí enero. Te van a subir por transmisión, que es una línea de alta tensión que vemos en la carretera, que es la menor alza, y ya subió también por distribución. ¿Cierto? Que se fue entre un 7 y un 10% que se debió en junio, ¿cierto? Entonces todo subió, ¿ya? Eso como para partir, ¿ya? Segundo. El servicio no mejoró. Es que el servicio sigue siendo el mismo, digamos. Es que se le pregunta. Pero iban a bajar las cuentas, pues, nos dijeron todos que iban a bajar las cuentas. Con los contratos lo conversamos la última vez, pues. Pero ahora estamos hablando de la distribución. Agarémoslo de nuevo. Ya, ahora hay determinada. Ya, es que le quiero explicar cómo funciona el sistema de distribución. Ya, si ya lo entendemos, si ya lo entendemos. Queremos saber quién es el que se hace responsable, quién nos defiende. Ah, quién nos defiende debe ser la institucionalidad pública, el que debiese defender a los ciudadanos. El gobernador Regu, por ejemplo, que sale... Eso es evidente. ¿Tiene alguna atribución al gobernador? No, no tiene atribución. ¿Y por qué habla tanto, entonces? Bueno, porque a todos los políticos les gusta hablar, pues, yo. O sea, yo, con todo el respeto del gobernador Regu, que aquí le tengo un nervioso. No, pero está bien. Es la superintendencia de combustible, la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto? También, pero ahí es finalmente la institucionalidad nuestra, el Ministerio de Energía. ¿Y dónde está el Ministro de Energía Pardo, entonces? Bueno, yo, por lo que veo y por lo que él transmite a través de la opinión pública, ¿cierto? Por la prensa, es que le van a poner multa a la empresa, ¿cierto? Y van a tener que pagar esto. Pero yo, al final, me pregunto... Pero esa multa la vamos a pagar nosotros con los sobreprecios. Es que, según usted, yo quiero contarle a la gente por qué no tiene presentable. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo estuve... Ya, yo les voy a contar una historia. A ver, ahí, ahí. ¿Alguien se acuerda? Julio del año 2017. Julio del año 2017 cayó nieve en Santiago. ¿Se acuerdan, ¿no? Sí. Hubo alcaldes, se cortó la luz varios días, hubo alcaldes que llevaron a la gente a los hoteles, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Y le vamos a cobrar todo esto a las distribuidoras. Sí, claro. Hubo demandas colectivas que se pagaron después de cinco años, a 9.500 pesos por cada persona, por cada día. De hecho, pero después de cinco años. ¿Ya? Y, ¿qué pasó ahí? Que esto es súper relevante. ¿Qué pasó ahí? Que la institucional ya dijo, no, tenemos que hacer algo porque, al fondo, ¿qué pasa si el día de mañana hay de nuevo un evento climático y de nuevo se acorta la luz tres días? Alguien tiene que hacerse caldo. Esto dice, usted, ni le vamos a hacer una norma técnica nueva, ¿cierto? Que, en el fondo, analice y vea la infraestructura que nosotros tenemos en las redes de distribución. Y, en el fondo, y establezca cuál es, cómo vamos a mejorar la red de distribución para que esto no vuelva a pasar. Perfecto. Eso se hizo en el año 2017. ¿Ya? ¿Qué pasó? Año 2022. ¿Ya? Se estaba discutiendo, ¿cierto? La nueva tarifa eléctrica que en distribución es cada cuatro años. Que es cada cuatro años. Que tenía que ser el 2020, pero se hizo el 2022. Se estaba discutiendo. Que se actualizó recién ahora, ¿verdad? ¿Ya? Pero el 2022 se estaba discutiendo. Esto y lo otro. Y dijeron, ya, pero oye, ahora tenemos que poner la nueva norma técnica que nos va a salvar de todos los cambios climatológicos, ¿cierto? Y vieron la norma técnica y se dieron cuenta que si aplicaban la norma técnica, iban a ser tanto los cambios en infraestructura y el financiamiento, ya, que iba a subir mucho la cuenta de la luz a todos. Porque toda la inversión en distribución, esto lo dijo el presidente Piñera una vez en un matinal, el cliente paga todo. Aquí los usuarios pagamos todo. Entonces se dieron cuenta y dijeron, si aplicamos la norma técnica, ya, nos va a subir mucho la cuenta de la luz. Entonces, esta cuestión, a nadie le gusta que le suba la cuenta de la luz, ¿cierto? Entonces no la vamos a aplicar. ¿Y qué vamos a hacer? No, distribuidora no le vamos a aplicar la norma técnica, pero en la tarifa eléctrica vamos a subir un poquito para agarrar un bolsito de dinero para que, para el fondo, que las distribuidoras tengan la plata para que ellas mismas paguen las compensaciones. Hay que preguntar al impacto. ¿Se entendió el punto, no? Yo quiero hacerte una pregunta que tiene exactamente que ver con eso mismo. Esto, hay generadoras que al mismo tiempo son distribuidoras, sabemos eso. Sí, se cambian el apellido, pero es lo mismo. Está bien, pero en él es uno de ellos. Entonces, mi pregunta es si la deuda que había con la generadora de los 6 mil millones de dólares que se debían producto de... ¿Tú le puedes exigir a una empresa, yo entiendo, además que la superintendencia de electricidad y combustible tiene que hacerlo, como en todas las industrias reguladas tiene que hacerlo? ¿Esto tiene que ver con falta de inversión producto de la generación versus distribución? Son carriles que corren por carriles separados. O sea, corren de frente, no por carriles separados, pero a las distribuidoras también les debíamos 600 millones de dólares. Ah, ya, porque como actualizamos la tarifa eléctrica en distribución con tres años y medio de retraso, también les debemos plata y eso lo tenemos que pagar y eso también es gasto. ¿Por qué te quiere preguntar algo, Javier? En la sanitaria se hace una inversión y se paga con la tarifa, prorrateada, prorrateada, prorrateada. Y se hacen inversiones gigantescas, hicieron los embalses de agua en Pirque. ¿Por qué acá no se hacen inversiones y se prorratean con el pago de los lucidos que tenemos un monopolio en la distribución, en la distribución? Yo te voy a explicar por qué, querido. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona, cómo se calcula la tarifa en distribución? La tarifa en distribución se calcula bajo un modelo que se llama la empresa modelo. Igual que la tarifa sanitaria. Ya, entonces, en el fondo, pero es un modelo teórico. Sin duda. Es un modelo totalmente teórico y si ya... Da papel. Teóricamente, usted tiene tanto transformador. Pero el plan de la sanitaria también funciona. El cuento, pero el fondo lo que llega es que finalmente las distribuidoras calculan cuánta plata voy a recibir y de esa forma calculan cuánto puedo gastar. Entonces, finalmente... ¿Cuánto van a invertir? Claro. La sanitaria es lo mismo y da. Y tiene un plan de desarrollo. Bueno, en la distribuidora no da. Ya, que ahí tenemos un problema. En ese punto, perdona. En ese punto, las sanitarias tienen exactamente el mismo modelo. Sí. Empresa modelo, se fija un plan de desarrollo. La pregunta es, y eso lo controla la superintendencia de servicios sanitarios. Pero, ¿por qué entonces la SEC no controla sus planes de desarrollo? Yo quería hacer la misma pregunta, pero complementada con lo siguiente. Porque el acuerdo de la tarifa considera la empresa modelo. Y la empresa modelo es una simulación de la demanda, la demografía y todas las inversiones que hay que hacer. Y eso se paga con tarifa en la empresa sanitaria. Acá tenemos un problema con la distribución y no solo acá. Lo tenemos en el Gran Valparaíso también, con Chilquitin, con Chilquitin y con CEDE. El problema son los contratos. Los contratos de la generación. Los tipos hacen lo que quieren. Se apagan las pampolletas, no hacen las inversiones. Pero siguen cobrando la tarifa. Hay un problema ahí que no ocurre tanto con la sanitaria. ¿Cuál es la razón? Un problema de fiscalización. De la superintendencia de... Sí, yo creo que hay un problema de fiscalización. Porque, perdón, te voy a hacer la pregunta. Dale, dale, parte. Porque usted ha hecho como cuatro preguntas. Dale, dale, parte. Un segundito. Es que es muy, muy, muy... Dale, dale, parte. No, no, es que es muy extraño, porque aquí hay un tema de institucionalidad. Es muy extraño que aquello que está bajo la tuición de la superintendencia de servicios sanitarios, por ejemplo, las concesionarias de agua potable, no tengan estos mismos problemas. Y aquella institucionalidad que está bajo la superintendencia de electricidad y combustible, tenga estos problemas. Entonces, ¿por qué hay una industria que funciona mejor y una que funciona peor? Así es. Fiscalización. Yo creo que fiscalización, diferentón. Y proceso tarifario. Pero eso también, porque es lo que les estoy diciendo. Cuando quisieron subir, cuando quisieron decir, oye, mejoremos las redes, se dieron cuenta que hay que subir la tarifa. Dijeron, no, mejor no subamos la tarifa. Yo solo, como contexto, yo trabajé 10 años en empresas de telecomunicaciones y conozco lo que es la regulación y conozco las empresas eléctricas. Uno de los conceptos más importantes en materia eléctrica y en mantención de cualquier red es la mantención. La mantención es muy cara. Y en el caso particular, yo creo que el mercado eléctrico tiene dos problemas. Uno, el más importante, es que hay un problema en la forma en que se calculan los decretos tarifarios en base a una empresa modelo. Eso está en discusión porque efectivamente la empresa modelo no se hace cargo, por ejemplo, de cuestiones tan obvias como el cambio climático y los eventos que hoy día aumentan de manera exponencial. Pero además, solo un solo de terminar. Y quiero hacer una precisión, porque igual es relevante. Las municipalidades todas se están moviendo para hacer especies de class action en contra de NEL o demandas colectivas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la obligación de mantención de los árboles es de las municipalidades y las ramas de las eléctricas. Por lo tanto, aquí hay un problema, aquí hay un efecto boomerang que se les va a producir a las municipalidades, porque las municipalidades lo que están tratando de hacer es esconder de alguna manera la mala gestión en la mantención de los árboles. Porque efectivamente hay muchos árboles que se caigan. Entonces, a tu juicio, ¿qué es lo que debiera hacer la institucionalidad para poder mejorar el servicio, entendiendo todas estas complejidades que te acabas de decir? Lo que yo pienso es que, a ver, un alza de tarifas yo creo que hoy no es soportable. ¿Cierto? Y la única manera de tener más plata para mejorar la red es subiendo la tarifa. Pero que subió por todas las razones. No hay. Entonces, claro, pero le voy a dar un dato. En el mundo civilizado, en el mundo desarrollado, la distribución y la transmisión es un 50% de la tarifa, acá un 30% versus 70% de generación. ¿Y quiénes son los que controlan la generación? La generación se controla en base a contratos. Hay un montón de empresas ahí. A lo que quiero decir es que nosotros pagamos mucho en generación. ¿Y por qué hacer nada? Porque tenemos contratos antiguos que son caros y que son fósiles. Y porque nos pueden entrar a nuevos incumbentes. ¿Por qué no decimos las cosas? ¿Pero sabes lo que pasa? Claro, la cuestión es que si nosotros somos capaces de reducir la tarifa en generación de manera cuantiosa, perfectamente vamos a moverse en la ecuación de subir un poco en distribución. ¿Por qué? Porque como ya les decía, la distribución es solamente el 20% de la tarifa. Entonces, si yo subo la inversión de manera importante en distribución, en la tarifa final no sube tanto, versus que si yo bajo la tarifa, o sea, digo, bajo, digamos, el costo de la energía en generación, ¿cierto? Baja bastante. Entonces aquí el cuento es, ¿cómo yo soy capaz de bajar en generación para poder subir un poco en distribución y de esa manera mejorar la red? Muchachos, son cerca de 400.000 hogares que sufrieron los cortes de luz y entre ellas muchas pymes. Estamos con Javier Piedra metido en el tarifazo. Nico, por favor, muy breve. Es que el fascistán tomó muchas, Giovanni, perdóname. El diputado Alberto Undurraga planteó terminar la concesión de Enel. Dos preguntas rápidas. ¿Es factible terminarlo? Y segundo, ese término de la concesión, ¿qué tipo de gasto implicaría para traer a un nuevo concesionario? De partida, el concepto de concesión está mal empleado porque no es una concesión. Las carreteras están concesionadas porque tienen un contrato que termina en un año. Las distribuidoras fueron privatizadas. Los cables que adornan nuestras calles son privados y nosotros tenemos que pagar por usarlos. Entonces, el terminar la concesión ya de partida, ahora, uno puede valorar la voluntad, la intención, lo que quería decir el diputado, qué sé yo, porque en el fondo, yo me parece que igual está bien que las distribuidoras sepan de que si no lo hacen tan mal, algo podría pasar, ¿cierto? Pero saben que no va a pasar. Porque no se puede, porque no es una concesión, ¿cierto? Porque ya está privatizado. En el caso de las pymes y los negocios de barrio que se han visto muy afectados, porque no son los ciudadanos que están sin luz, ¿cierto? Pero hay gente que pierde su, digamos, su capital de trabajo. ¿Cómo actúan? ¿Cómo se compensa? Tienen que hacer el reclamo en la superintendencia de electricidad combustible. Directamente. Todo el mundo tiene que dejar el reclamo, porque incluso ha pasado que han habido demandas colectivas, ya, donde se le ha beneficiado a todos los usuarios quienes fueron, quienes sufrieron la interrupción del suministro eléctrico, pero quienes fueron parte de la demanda o quienes en algún papel aparecieron como que habían reclamado, lo bonificaron más. Entonces, ojo, pero tienen que hacer el reclamo en la superintendencia de electricidad combustible, ¿cierto? Porque las compañías tienen que hacer cargo de todo eso. Javier, Javier, te doy la gracia por estar junto con nosotros. Si, filtro, Pancho, ¿usted quiere decir algo breve, no? Póngale, póngale, póngale. Venezuela. Ya, Venezuela, ¿qué pasó? ¿Cómo funciona en Venezuela, Pancho? Roberto, sí, 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 muy cortito, muy, 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 muy cortito. Roberto, tú me dijiste que mi pregunta era violenta, que te violentaba la pregunta que te hice respecto a Venezuela. ¿Sabes qué te voy a decir, Roberto? Que el régimen que tú viniste a defender acá, a este panel de televisión, ¿sabes lo que hace con gente que piensa distinto a una pregunta que te hago yo? Los mete a un calabozo, los tortura, los agarra a palos. Tu postura, Roberto, es inmoral. Ya, ahí está, sonando la música en la casa a Javier Piedra, cordialmente invitado a la presentación. Muchas gracias, Roberto. Nos tenemos que ir, se me comió el tiempo. Sintonía Record. Muchas gracias, nos vemos mañana martes. Chau.